Una nueva victoria, una nueva conquista tuya, ya uno de los goleadores históricos de la institución siguen a paso firme, están cada vez más cerca del objetivo, si bien lo tienen los defensores ahí pegaditos siguen marcando tendencia en la punta, como únicos líderes Sí, contentos por el triunfo y bueno, dependemos de nosotros si ganamos todos los partidos que nos quedan vamos a tener la clasificación, así contentos por eso Dependía de ustedes abrir el partido, porque en el primer tiempo el deportivo inclinó un poquito la cancha en complemento presionando en tres cuartos y no dejándolos pensar, ahí primó la supremacía de la Juve tuvimos más de una oportunidad de marcar algunas que otras contra la tuya y de uno a Tittarelli en una me parece que tuvimos penal Sí, creo que uno de los penales, uno de los dos contactos que tuvimos en el área creo que uno por lo menos puede haber sido penal, tuvimos varias ocasiones de goles y bueno, puede haber sido amplia la mayoría de goles, la diferencia, pero bueno, conformamos con Amel ya ahora fue junto Y ya van dejando rivales directos de atrás, primero fue defensores en un durísimo partido que les costó dos excusados, ahora deportivo también un duro partido por la mínima victoria y el próximo escollo, Alberti, para dejar atrás al último equipo que hace peligro la clasificación Sí, sí, todos los equipos son duros, creo que ahora Alberti es uno de los candidatos y bueno, tenemos que jugar de esta manera, presionar como lo venimos haciendo, jugar la pelota por abajo y si ganamos el partido que viene, creo que ya tenemos un 70% de la clasificación ¿Están convencidos de llegar a esto, de meterse entre los ocho mejores? No, no diría que convencidos, sino con fe, creo que el equipo está muy unido estamos todos tirando para un mismo lado y creo que eso lo hace muy fuerte al equipo para poder triunfar Y me imagino que las actuaciones individuales tuyas son factor importante para que la Juve llegue a estar de esta manera Sí, bueno, es parte del juego, ¿no? El Julio me da la libertad de tres cuartos canchas para adelante para encarar y bueno, hago lo que sea hacer Alejandro, gracias, felicitaciones y lo mejor para el próximo juego Bueno, muchísimas gracias a ustedes